Katiuska Sanabria dice, hola abogada, ¿cuándo se puede aplicar para la visa de lotería del 2022 y en qué página oficial se hace el registro? Excelente pregunta, ya salieron los requisitos, no lo tengo a mano, pero creo que es octubre 6, ahorita lo checo 8, pero la página donde pueden encontrar toda la información es state.gov o le ponen hasta en Google, lotería de visas del 2022, obvio, les van a salir en Google un montón de páginas, de personas que le ayudan a llenar el cuestionario y cobran, o sea, son entidades privadas y parece que son de inmigración porque tiene la bandera americana, bla, 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 muy inteligentes estas personas en mercadotecnia, ¿no? Para que se equivoque la gente, empiece a llenarlo y al final, ups, hay un cobro y lo paga, ¿no? Entonces, vayan a la página oficial que es travel.state.gov o hagan Google, lotería visa o diversity visa 2022, le pueden poner página oficial o US travel y le sale la original y lo van a saber porque van a ver, va a decir página oficial y van a ver que dice de nuevo travel.state.gov. Y ahorita, mientras, a lo mejor en un descansito busco la fecha, pero ya sé que es en una semana más o menos, ya empieza el registro para la lotería de visas del 2022.